Es nuestro mar, es nuestro clima, es nuestra tierra, es la gente, es la vida, es la cultura, es el estilo Mastinei. A escasos minutos de Barcelona, en un paraje privilegiado, en la región del Penedés, tierra de vino milenaria, encontramos el Caballotel Mastinei. Calidad, tecnología, eficacia, innovación, tradición y respeto por el medio ambiente, valores que definen la apuesta de la familia Valderrama para la producción de excelentes vinos y cabas. Nuestros viñedos respiran clima mediterráneo en toda su plenitud, de ellos nacen cabas y vinos de gran calidad, con la excelente combinación entre tradición y tecnología de última generación. Hemos ido evolucionando, apostando por viñedos de cultivo orgánico, variedades autóctonas y agricultura ecológica. Mediante la vendimia manual, cuidamos y tratamos cada cepa como un tesoro, seleccionando los mejores racimos de cada vin. Con amor y respeto, elaboramos nuestros vinos y cabas con el objetivo de conseguir la máxima calidad. Una vez realizado el proceso íntegro de selección, refrigeración y prensado, el Cupice embotellado se somete a una larga fermentación, reposando en rima para obtener su genuino carácter. Conocemos perfectamente el valor del tiempo, por eso todos nuestros cabas son reserva, tres años en reposo, o gran reserva de larga crianza, seis años. En todos nuestros productos indicamos a nuestros clientes la fecha de de huelle, ofreciendo nuestro compromiso con la calidad en cada botella. La necesidad constante de innovación se traslada incluso a sus nuevas etiquetas, que transmiten calidad y tradición, conceptos que definen perfectamente la marca. Nuestro experimentado equipo comercial nacional e internacional se encarga de distribuir con eficacia el producto en su máxima plenitud. En Bastinello ofrecemos a nuestros clientes una experiencia 360 grados, para disfrutar al máximo del enoturismo. Un hotel de cinco estrellas que emerge entre viñedos con una sinuosa arquitectura, emulando botellas, reposando en rima. Su impresionante arquitectura, de inspiración modernista, rinde homenaje a Antonio Gaudí y se fusiona con los viñedos que rodean el hotel. El Caballotel Mastinello se ha convertido en uno de los hoteles enoturísticos mejor valorados del Mediterráneo. Alojarse en una de nuestras 12 lujosas estancias o en una suite presidencial es toda una experiencia enológica, donde poder relajarse con vistas espectaculares a los viñedos y a Vilafranca del Penedés. También ponemos a disposición de nuestros clientes diversas salas para eventos, la más grande con capacidad para 260 personas y terraza. En el propio edificio del hotel encontramos el espacio gastronómico en rima, en el que ofrecemos a nuestros comensales cocina mediterránea, de calidad kilómetro cero y de temporada. Gastronomía natural, saludable y sostenible, con materia prima de productores locales. El elegante diseño de concepto abierto Show Cooking permite apreciar cada detalle en la elaboración de sus platos en directo. Numerosos premios dentro y fuera de nuestras fronteras certifican la excelencia de nuestros cabas, vinos y hotel. Gracias por ver el video.